Música Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica organizaron este año la cuarta versión del Congreso de Ingeniería Mecánica con el lema Sabiduría y Tecnología, Fuerzas Impulsoras del Desarrollo Sostenible. Durante esta actividad se presentaron diversas conferencias magistrales, entre las que podemos destacar la del ingeniero Eduardo Vélez, con el tema Innovación y Estrategia en Proyectos de Ingeniería, Procura y Construcción. Los jóvenes, o sea, que los nuevos, la nueva generación de ingenieros, tienen que comenzar a visualizar que el mundo cambió. O sea, el mundo en este momento se convirtió en un mundo caótico, un mundo donde se maneja mucha cantidad de variables de formación, de complejidad, ambigüedad, situación que hace que el mundo de hoy se denomine el mundo buca, que son las siglas de volatilidad, incertidumbre, complejidad, para lo cual los ingenieros tendrán que manejar un ambiente de caos. Y ese ambiente hay que prepararse, hay que formarse, tener la mentalidad abierta, una mentalidad para prepararse en el mundo cambiante, para ser ingenieros innovadores, creativos y poder enfrentar un mundo con mucha mayor dificultad. Por otro lado, se presentó a la videoconferencia La Atmósfera de Marte y Evolución Volátil, a cargo de la ingeniera Sandra Kaufman, de la NASA. Durante su presentación, Kaufman compartió con los presentes, vía Skype, su trayectoria profesional en la NASA, recordando sus primeros años como consultora e ingeniera en esta agencia. Además, habló de la MAVEN, en la cual participó en el diseño y construcción del satélite para esta misión. ¡Gracias!